Un clásico es muy importante, pero también sabiendo todo lo que vivimos anteriormente. Lo que fue la Copa, lo que fue... fueron bastantes cosas. Entonces creo que va a ser un partido importante y clave para nosotros. Y sin duda que hoy el equipo tiene una identidad que lo ha demostrado, que ya la tenía, pero por suerte ahora la demostró con esta solidez de partido tras partido. Y eso creo que es gratificante para... mismo para el cuerpo técnico, el trabajo que nos viene brindando durante la semana. Entonces es muy valorable. Así que nada, esa solidez que tiene hoy en día el equipo, por suerte la estamos reflejando en cada encuentro. De nacional, como rival en lo futbolístico, ¿qué concepto tenés? Nada, sabemos la clase de jugadores que tiene, las virtudes que tiene. Y bueno, trataremos de nosotros con nuestro potencial que tenemos, nuestras salidas, nuestras virtudes como equipo, poder explotarlo y tratar de hacer daño, que es lo que vamos a ir a buscar.